La Porca de la Virgencita de la Gruper, no sé No, 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 eso no conozco Y a la caravana de los promeseros Y después, ¿ese qué dice? No, eso ya no sé Y a la caravana de los promeseros ¿Eh? A la caravana de los promeseros ¿No puede ver, no? La Porca de la Virgencita Y a la caravana Sube, sube, vamos a cantar, Brian Quiero que me diga cómo continúa la letra Y a la caravana de los promeseros Se acerca la de Cacupé Y a la caravana de los promeseros Y después, solo es que no me acuerdo mal ¿Haciende a qué? Las lomas de Cacupé Campanas de bronce Tocando oraciones ¿Qué fue? Están haciendo... Haciende la Roma de Cacupé ¿Ah? ¿Algo así oíse? ¿Vos sabés la música? Y sí, por eso te tengo Oye, mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Cantar de hechizo y de ternura En tus ojos Que son azules como el del cielo ¿Y después? Que cubre el suelo ¿Dónde? ¡Nací! ¡Vamos!